La primera versión estable de Coldin, la 1.0, fue publicada en 2016 y al momento de grabar este vídeo estamos en la versión 1.9.22 y muy pronto tendremos la versión Coldin 2.0. No te preocupes si llegas cuando ya haya salido Coldin 2.0 porque el cambio principal no va a estar en el lenguaje, sino en el compilador y por tanto lo que vamos a ver aquí no te afecta a los conocimientos que vas a tener para utilizar Coldin 2.0. Dicho esto, vamos a empezar a aprender sobre el lenguaje. Para ello, ya te he dicho que no vas a necesitar ningún entorno de desarrollo. Podrías incluso trabajar en un iPad o una tablet. Lo único que necesitas es irte a la página de coldinlang.org, que te la dejaré en la descripción, y darle aquí, donde indica Play. Vamos a darle en nuestro caso a el Playground. Fíjate que aquí ya tienes un pequeño entorno de desarrollo y podemos darle a ejecutar. Una vez que ejecuta, veremos el resultado aquí debajo. Aquí ya tenemos la típica aplicación de Hola Mundo, simplemente con una función que llamamos main y utilizamos otra función llamada println que nos imprime algo por consola. De momento, no necesitas saber mucho más sobre funciones. Si vienes de otro lenguaje, fíjate que las funciones son elementos de primer nivel. No necesitan estar dentro de una clase ni nada por el estilo. Si la función se llama main, Coldin ya la detecta como una función ejecutable y podemos lanzarla sin problema. Esta función main es la que vamos a utilizar todo el rato como elemento de entrada para aprender distintas características del lenguaje. Una de las características más interesantes de Coldin es que es muy conciso. Si lo comparas con otros lenguajes, tienes que escribir mucho menos código para expresar lo mismo. Fíjate que aquí, en un momento, nos hemos creado una función que lanza una aplicación y, a diferencia de otros lenguajes, no tenemos que añadir puntos y coma al final de las líneas. Son opcionales, pero en general no necesitamos escribirlos. Nuestra función main puede admitir argumentos de entrada. Normalmente, cuando estamos ejecutando esto por un terminal o por consola, podemos lanzar el programa y pasarle ciertos argumentos con los que trabajar. Por ejemplo, imaginaos que yo aquí, en vez de Hello World, quiero poner Hello y mi nombre. Vamos a ver cosas que todavía no hemos explicado todavía, pero quiero que entiendas un poco cómo funciona esta función main. Por aquí le podemos pasar un listado de argumentos, que va a ser un array de strings. Imaginaos que yo aquí, en vez de Hello World, quiero pasarle un nombre y ponerle la posición 0, pues podríamos hacer aquí $args de 0. Esto tiene que ir entre llaves. Ya te digo, de momento, no te preocupes por todo esto. Solo quiero que veas que si yo ahora pongo aquí Antonio y ejecuto, el resultado será Hello Antonio. Le estamos pasando argumentos a nuestro programa a través de este listado de argumentos. Tenemos dos funciones para imprimir por consola, una es print y la otra printline. ¿Qué diferencia hay? Pues que si yo hago solo print y vamos a copiar y pegar esta línea, lo ejecuto. Fíjate que los prints salen uno detrás de otro. No está separando cada uno de ellos en una línea diferente. Sin embargo, con printline o println lo que hace es imprimir cada uno en una línea. Hace un salto de línea al final de cada impresión.